En la historia del arquero del Real Madrid, Keylor Navas. Hoy haremos un viaje que comienza en un pequeño pueblo de Costa Rica para explicar cómo se llega desde ahí hasta uno de los arcos más codiciados del mundo, el del Santiago Bernabéu. Keylor Navas a continuación en Destino Confidencial, presentado por Avianca. Así se conecta Latinoamérica. El de acá mismo, él jugábamos acá en esa plaza. Él se escapaba de la casa para venir a la plaza a jugar. Y después la mamá estaba, ¿dónde está Keylor? ¿Dónde están los chiquillos? ¿Dónde están los chiquillos? ¿Qué tiene que ocurrir para que un chico de un pequeño pueblo de Costa Rica acabe siendo el arquero del Real Madrid? La respuesta a esta pregunta es la historia de Keylor Navas. Aquí comenzó hace 30 años el viaje del tico más universal. Un viaje marcado por el talento, el esfuerzo y la paciencia, pero también por un buen número de guiños de un destino empeñado en que la moneda cayera, tarde o temprano, del lado esperado. El Tamanca La pola de la pola de laамca La Carolina viendo niños en un lugar u otro. Yo viajaba en una motica 80. Me dieron que había un niño que era muy buen portero. Ese talento, ustedes lo ven cuando es bueno. Keylor era de un barrio de San Andrés, que es un poquito relajado del centro. El compromiso mío fue ir a hacer a Keylor y los bajaron. Después del entrenamiento, yo voy a viajar a su casa. Es uno de los pueblos donde emigra más gente a Estados Unidos. Los padres de Keylor buscando una mejor oportunidad y habían viajado a Estados Unidos. Parte de su niñez la creció con sus abuelos. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores. Mucho liderazgo en el marco. Increíble. A esa edad, saliendo bien con los pies, agarrando un balón bien arriba, teniendo autoridad, sabiendo cómo se ubica. Eso es un portero. La actitud. Y esos deseos de que nadie le haga un gol. No me asusta golpearme o caer. Bien, esa me gustó. Él tuvo esa personalidad. Es que buena. ¡Ey! ¡Muy buena esa mano! Él quería llegar lejos. Queda claro que de joven, Keylor Navas reunía casi todas las características que necesita un buen arquero. Solo le faltaba una. El tamaño, la estatura de él, él era muy pequeñito y muy finito. Preguntar cómo compensaba esa falta de centímetros implica definirle. Con el arrojo. Con esa valentía que él tenía para irle a cualquier balón, ¿verdad? Y posiblemente con esas piernas que tiene él, como de grillos, al carín, ¿verdad? Muy bueno brincando. Tenía mucha, mucha potencia. Eso le va a dar altura a la hora de llegar. Y la velocidad de reacción, increíble. Entonces eso le daba para que pudiera llegar. El modesto equipo de Pedregoso solía disputar campeonatos nacionales. Así que era una cuestión de tiempo que alguien se fijara en Keylor. Todos los futbolistas en Costa Rica quisieran llegar al Zapriza. Es la institución deportiva futbolística más importante de Costa Rica. Para jugar en Zapriza tendrá que mudarse a la capital. Tendrá que atreverse con un viaje donde lo simbólico asusta más que la distancia. Atreverse a cruzar el Cerro de la Muerte. Tenemos una cordillera que es bastante grande, es la más alta del país. Y ese paso es sumamente terrible. Mucha gente a veces lo ve como un monstruo. Es pasar de acá donde somos sencillos, donde somos campesinos. Y llegar a la ciudad es muy difícil. Generalmente para los muchachos que entran a divisiones menores, las cosas no son fáciles. Asustado, nervioso, ¿verdad? Porque obviamente por su edad, por su juventud. Me llamaba muchas veces llorando que se le quemaba el arroz, que no sabía cómo hacer un arroz. Que los amigos, que el pueblo, que les hacía falta muchas cosas. Eso que llamamos un poco de cabanga, un poco de sentimiento al verse solo, al no ver a su familia. Y Keylor en un momento a mí me dijo, yo no quiero estar más por acá. No es para mí esto. No podía más, que ya quería venir, que ya no aguantaba más. Gracias a Dios, hay ángeles, hay familiares, hay amigos que te dicen, no. No, soporte lo que sea, soporte lo. Luche, luche, que después tendrá la recompensa. Vamos a hacer un entrenamiento hoy de calidad. Y bueno, cuando regresa, regresa más fortalecido y más convencido de lo que él quería. Juego, 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 dale. El miedo queda atrás. Keylor tiene 16 años cuando vuelve a San José, ahora sí, para quedarse. Tenía algo muy importante, tenía una parte mental, era muy fuerte mentalmente. Arriba, suba, uno, la fallada, dale, dale, dale. A día de hoy, Roger Mora sigue siendo el formador de arqueros de esa prisa. Te corta en diagonal hacia adelante. Llego. Fue él, el encargado de pulir a un chico recién llegado, que pedía a gritos un sitio en el primer equipo. Cuando el chico llega al camino de primera división, todos se quedan sorprendidos. Y cuando entra a la cancha y comienza a trabajar y comienza a entrenar, y Fausto y Porras, y dicen, este chamaco, ojo, ah. Se veía en su forma de entrenar, en sus condiciones físicas. Sentíamos todo, pisadas de animal grande, como dicen. De acuerdo muy bien, le dije a Porras. Porras, ojo con este muchacho, porque cuando él debute en primera división, y si usted está jugando todavía, no vas a jugar más. Los primeros años que él estuvo fue una lucha constante, y pude mantenerme en la titularidad con dificultad, pero pude. Me dice Hernán Medford, que debutamos al chamaco el domingo. El chamaco tenía 18 años. Para la afición, que hay los nabas. Empezamos perdiendo 1 a 0 contra Carmelita, y la gente, se escuchaba el susurro, la gente como un poco dudosa. Una jugadora dentro de la área de ría, vuelta para Keylor Nava. Tiro libre, mano arriba de Keylor Nava. Qué parada, qué atacada, señores. Al final del partido ganamos 2 a 1. Ya dejó, como decimos nosotros, la cancha marcada. Entró y se quedó. No titubeó. Contra el área, sorteado al marcador. Keylor Nava se tiene. Conforme fueron pasando y pasando los minutos de cada uno de los juegos, él iba haciendo Keylor Nava. Después de ganar 6 títulos nacionales con Zapriza, Keylor suspira por jugar en Europa. Para esa aventura, contará con el mejor embajador. Conejo era un portero que se dio a conocer a nivel mundial en Italia 90. Cuando termina el mundial, a mí me dicen que España puede cruzar al Valladolid, Las Palmas, el Español, el Logroñés y el Albacete. El representante, digamos que le vende una milonga a Conejo, dice que el Albacete es como una especie de filial del Real Madrid, que estaba en segunda división de casualidad y que su objetivo clarísimo y que lo iba a conseguir era el ascenso a primera división cuando el Albacete venía de ascender de lo que es la tercera división española, que es la segunda B, a la segunda división. Un engaño para Conejo. Una oportunidad para Keylor. Cuando llegué, lógicamente, que para mí fue un impacto muy fuerte. El día de la presentación, cuando don Rafael Canel, que era el presidente, dice, bueno, vamos a intentar hacer lo máximo por mantener la categoría. Y le pregunté, ¿yo entendí bien? Y me dice, sí. Es que nuestro equipo es un equipo flojito. Como que la cosa no era lo que me han prometido. Pero muy pronto se produce la adaptación de Luis a Albacete. Para colmo, el Albacete asciende a primera división. El Albacete al año siguiente está a punto de jugar la Copa de la UEFA, lo que es ahora la Europa League. Conejo aquí, el Albacete es Dios. Por eso en Albacete, cualquier consejo que venga de él, vale doble. Yo le recomendé a Keylor en su momento y yo le dije, Dios es este muchacho. Su ambición y el hambre que tiene, eso es un cheque al portador de que las cosas van a salir bien. Bueno, Conejo nos dice que tiene un portero joven, con una capacidad de aprendizaje enorme y que puede ser un portero muy interesante para el futuro. No iba a ser lo futbolístico lo que sorprendiera al Keylor recién llegado de Costa Rica. Uno acostumbrado aquí que tú ves, es forestal, hay mucha agua, mucho verde, mucha montaña. Y yo recuerdo que lo que veía era solamente como arena, muy pocos árboles. Y yo decía, esto es un desierto. Yo se impactaba un poquito. Keylor debuta en España en agosto de 2010. En ese momento, Albacete juega en segunda división. Keylor era el pilar de este equipo. Centro al área, el remate, para Keylor. ¿Para dónde el portero dijo? Nos ganó un partido, nos daba puntos. Mandaba, gritaba, ordenaba. Para Keylor, el rechace, vuelve a parar Keylor. Vaya reflejo de la... A pesar de que en cada partido, Keylor es el mejor. Albacete desciende a segunda B. División en la que, por contrato, Keylor Navas no puede jugar. Yo, por mi información, sabía que en caso de descenso él no podía continuar en Albacete. Lo cierto es que aparece el Levante. Pagamos 250.000 euros por él. Fue una venta muy barata. La buena noticia para Keylor es que el Levante juega en primera. La mala es que el arco pertenece a Gustavo Munúa. Ese avión se patea. ¡Lo atapó Munúa! ¡Lo atapó Munúa! Munúa era un jugador referente en el vestuario. Era un jugador con peso, con mucha edad, con mucha experiencia en primera división. Y aquí Munúa era un portero muy importante. Que no le queda nada el partido, lo va a ganar y Levante se terminó. Los cubos en el ciudad de Valencia. Ese año, Levante logra la mejor clasificación en toda su historia. Levante en Europa League. No hay sitio para Keylor. De ese tema conversamos. Él realmente lo lleva muy mal. Nadie mejor que un arquero para entender a un arquero. Es un puesto en el cual hay que prepararse para sufrir. Participamos poco, que unos minutos, que por ahí un partido. Y tienes que tener mucha paciencia. Nada cambia el año siguiente. Hasta que a falta de siete fechas para el final, el destino decide aliarse con Keylor. Tenemos un escándalo en el Levante, ¿verdad, Pablo? Así es, la Liga está investigando un posible caso de tamaño de partidos durante el encuentro que disputó el pasado fin de semana. Explota el escándalo de que, bueno, había un jugador en el Levante, que es Barquero, que había acusado a varios futbolistas de dejarse perder a propósito, por dinero, se entiende, ante el Deportivo de La Coruña. Nelson va a controlar la pelota. Le queda Nelson. La va a tener el ritmo. Uno de ellos era Gustavo Munúa. ¡Tres a cero! ¡Terrible espectáculo de Levante! Juan Ignacio apartó a los jugadores acusados por Barquero y apostó, decidió dar entrada a los suplentes. Tres años después de llegar a España, Keylor finalmente consigue ser titular en Primera División. Se viene una gran temporada para Keylor Navas, el tico que arranca como titular. Ese año también empezó con un partido en el que vamos a jugar a Barcelona. Me metieron muchísimos goles y el jugador titular fue el primer partido de la Liga. Yo creo que es uno de los partidos que de Baja Casa funcionaba de mí este año la que nos toca. Con la titularidad en Levante, Keylor crece partido a partido. Tú como defensa, tú veías un balón y te girabas y veías la mano de Keylor. Levante es el equipo al que más le tiran a portería, al que más le rematan. Me parecía que era un muro. Parar tres jugadas del rival seguidas. Cuando acabó el partido y ganamos 2-3, los jugadores de Sevilla estaban blancos. Pito con un penalti a favor del Betis. Keylor lo para. Pero el árbitro ordena que se repita el penalti y entonces lo vuelven a tirar el penalti. Keylor lo tapó. Y lo vuelve a parar. Contra el Barcelona una jugada donde hace un achique corto. Le quedó Messi. ¡Ahí está! Keylor tapó. Otra vez Keylor. Impresionante. Impresionante la atacada. Incluso se ve el gesto de Messi cuando él saca ese balón de cabeza. Él dice, ¿y este de dónde salió? La clave del éxito. El portero revelación de la Liga. Al finalizar la temporada, llega el Mundial, donde a Costa Rica le toca el grupo de la muerte. Aquí hubo mucha gente que temió. Todo el mundo decía, último lugar, ni un punto. Keylor Namas es el arquero de esta selección de Costa Rica. Mueve la pelota de Uruguay. La pelota arriba. Keylor lo tapaba. El cabezazo de Cavani. El disparo de Pío está Keylor. Le remataban de todos lados. Keylor volaba a un lado, volaba al otro. Se acababa saliendo por esas bolas. Le pegó Pirlo Namas. Como se dice popularmente en el fútbol de Costa Rica, le llovía a metralla. Está Mario, le pegó abajo. Y si era sacar la derecha o la izquierda, o la rodilla, o la cabeza, todo podía suceder. De nuevo saliendo seguro el arquero de Costa Rica. Se termina el partido. Costa Rica está en los octavos de final del Mundial. La Cenicienta termina el líder del Grupo de la Muerte. Que lo festeje San José, Punta Arenas, para que todo el Ibon salte. El partido de octavos de final ante Grecia se decidirá desde el punto de penal. Muy tranquilo, yo recuerdo que incluso él se volvió en un momento y les dice, metan uno que yo voy a parar. Todo Costa Rica pendiente. Keylor Navas atento. Se prepara, Gikas. Ahí está, lo tapo Keylor. Lo tapo Keylor, señores. Pura vida Navas. Está metiendo a Costa Rica en cuartos de final. Yo lo conocía y yo sabía que se lo iba a tajar. Cuando él sacaba esa bola, Cádiz. Por Dios. Está metiendo a Costa Rica en cuartos de final. Estamos, estamos. Es el mejor. El mejor portero del Mundial. Costa Rica se prepara para jugar, por primera vez en su historia, los cuartos de final de un Mundial. Yo estaba en mi habitación, estábamos en Santos y en eso llegó y me llamó a la habitación. Me dice, te voy a decir algo de que solo lo sabe usted y yo. No diga nada. Entonces ya me contó de que ya había firmado con el Madrid. Yo ignoraba porque estaba en el campo con los muchachos trabajando. Salgo del terreno de juego y me dicen, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué ignoraba el Madrid? Me quedé sin palabras. Imagínese usted la emoción de nosotros. Este era un muchacho que tenía que tomar un bus de Tibás a San José, San José a La Sabana, con muy poquito dinero en su bolsillo. Espectacular. Para mí y para todo Costa Rica es una gran alegría este paso importante que estamos dando. Yo lo veo como una oportunidad muy linda para mi carrera. Yo siempre había soñado estar en este club. A pesar de su gran Mundial, Keylor vuelve a ser suplente. El arco del Real Madrid es de Iker Casillas. Un año después, Iker sale del Real Madrid. Parecía que finalmente sería la hora de Keylor. Pero Real Madrid tiene otros planes. Ahora ya podemos afirmar, a falta de cerrar algún detalle, que De Gea será el próximo portero del Real Madrid. Y para rebajar el precio, Keylor Navas recalará en el Manchester. Todo está listo para que David De Gea llegue a Real Madrid y para que Keylor Navas se vaya al Manchester United. Un fax de confirmación que a falta de unos segundos para el cierre de Mercado de Pases sigue sin llegar. Estar casi que a las puertas del aeropuerto para ver si salía porque venía de Gea. Estar pendiente de una llamada por teléfono. Yo a mí me pasaba el WhatsApp y decía, ya está en el Manchester, ya está en el Manchester. Que se iba y que se quedaba, que se iba y se quedaba. ¿Qué se va? ¿Qué se queda? ¿Qué se va? ¿Qué se queda? Creo que no ha sucedido nunca en ningún lugar. ¿En serio? Entonces yo le decía, no señor, todavía no. Digo, pero si yo lo estoy viendo aquí en la computadora, que se fue. Yo pienso que es una broma. Sí. Es increíble. Que no sale, que se queda en el Madrid, porque los papeles no llegan a tiempo. Y Keylor le toca quedarse. Un simple papel que por segundos no llega, hace que David de Gea no firme por Real Madrid. Vía libre para Keylor, arquero titular de Real Madrid. Finalmente, tras el frustrado pase de David de Gea al Real Madrid, será Keylor Navas, el arquero titular del conjunto merengue. Lo que tiene que estar pasando por la cabeza del arquero Tico en estos momentos, ¿no? Para él fue un impacto muy fuerte. Es como decir, no tenemos confianza en usted. Usted es un plato de segunda mesa. No es cualquier persona la que podría haber aguantado lo que aguantó. Ese es Keylor. Keylor, que la tiene de Atene Martínez, le pegó. Ahí está la seguridad. Ahí está el penal. Keylor. Lo tiene el Tico, pura vida. Y pura vida para el Madrid. Claro, desvío Keylor. Él es el Betis, lo pasaron a Varane. Van a ir al medio. Keylor lo robó. Lo sacó. Ahí se viene el centro. ¡Oh, el cabezazo y la línea! La Tapa, pura vida para el Madrid. Con Navas. Ojalá pelota para el medio. Salió Keylor a cortarlo. Carly se viene. Salió Keylor. Pepe, Pepe que sale a cortarlo. Puede. Carvajal en el camino. ¡A Chico Navas! ¡Grimón! Navas. Keylor. ¡Exa! Mucho talento. Y un destino empeñado en que la moneda cayera. Siempre del lado esperado. Todo le sale. Un amigo que le lleva a Europa. En el área de remate para Keylor. ¿Para dónde el portero? Tiene que alinearse los planetas para que todo se dé y eso llegue ahí. Un descenso que le hace cambiar de equipo. Hay cosas que pasaron, que sucedieron. Tenemos un escándalo. Un escándalo que le convierte en titular. Va como el movimiento del universo, ¿verdad? Como va girando el movimiento, ya. Y un pase que no llega. Tiene estrella. Él tiene estrella. Todo esto tiene que ocurrir para que el arco del Real Madrid sea ocupado por un chico de un pequeño pueblo de Costa Rica. Y para que todo un país se alegre por ello. Bueno, casi todo un país. Son sensaciones como encontradas. Preferimos de que él se fuera para el Manchester. Y pensábamos en la parte económica, que para nosotros significaba muchos dólares. Con los derechos de solidaridad olímpica. Unos, imagínense, esos son unos 400 mil dólares. Yo le decía a don Guillermo, aquí tenemos la plaza, el estadio, aquí tenemos todo. Bueno, no sé. Ahí seguimos trabajando nosotros. Pero bueno, en buena hora. Estamos jugando bien, estamos jugando bien.